¡Muy buenas gente! Bueno, pues aquí estamos en Boombitch, ¿vale? Ha llegado la hora de la venganza, dime dónde está tu ridícula, vas y me encargará de arrasarla. Bueno, hoy va a ser un domingo de tranquis, ¿vale? Vamos con Boombitch, vamos a improvisar un gameplay rapidito, entonces... A ver, aquí tengo muchas cosas que hacer, o sea, esto va a ser como un vídeo de lo que hago normalmente cuando conecto en Boombitch, que ya os digo que no son muchas ocasiones. A ver, me van a atacar con muchos matones, con muchas tucas y con algunos médicos. Bueno, este ataque va a ser complicado de repeler, ¿no? A ver, vamos a ver si hacemos alguna modificación a la base, sí, yo creo que habrá que hacer alguna que otra modificación. Por ejemplo, vamos a tratar de juntarlo todo. Vamos a tratar de juntarlo todo para que, bueno, pues para que los matones no me revienten así tan rápido. A ver, oye, por cierto, aquí puedo desplegar mi rayo láser, eso te iba a decir. Este lo podemos colocar también por aquí, ¿vale? Ahí está, perfecto. Esto lo ponemos así. Y a ver, aquí ahora van a tener muchísima importancia los matones. O sea que si puedo adelantar los cañones Boomb para que acaben con ellos, pues mejor todavía, ¿vale? Pondré también aquí el aturdidor un poquito antes. Y yo creo que estos, yo creo también que estos cañones los podemos acercar también un poquito, ¿no? O sea, esto claro, ya sabiendo que el Ammerman no te va a bordear la base y no va a tratar de llegar por el otro lado, pues te puedes permitir el lujo de realizar estos cambios. Venga, pues yo creo que así vamos a defender, vamos a defender esto. Va a ser una defensa un poco a saco. Venga, vamos a defender y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, ahí empieza el tío ahí con un montón de lanzas. Esperad, quiero oír el sonido de la muerte y la destrucción. Esperad, esperad un momentito. Esperad. Eso es, eso es. Vale, vamos a ver. De momento aquí la idea está en que mis cañones estén un poquito inaccesibles para que puedan ir matando los matones. Lo que pasa es que son muchísimos matones, ¿eh? O sea, 120 me parece que eran los que ponía. Ahora ya están llegando los cañones. Tengo los cañones Boomb también que están ahí matando matones. Ahora, si soy capaz de eliminar todos los matones antes de que lleguen las tucas, esto va a ser bastante sencillo. Lo que pasa es que fíjate todo lo que viene por ahí. Fíjate todo lo que viene por ahí y ahora ya están aquí delante de mis cañones. Delante de los cañones Boomb que, claro, no les da tiempo a los pobres a poder hacer frente a tanto matón. Oye, esta está muy complicada, ¿eh? Esta está muy difícil. Fíjate, aquí vienen un montón de matones con otro buen puñado de tucas. Que son las que yo creo que me lo van a hacer pasar mal. Vale. Por esta zona parece que está ya más o menos medio defendido. La cosa está en si vamos a ser capaces de defender toda esta oleada de tucas que vienen por aquí. Hay que acabar con todos esos matones, ¿eh? Hay que acabar con los matones. ¡Hala, tú lo que viene por ahí! ¡Hala, tú lo que viene por ahí! Vale, 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 vale. A ver, matones, por favor. Acabad con los matones que las tucas nos barren. Vale. Ahora ya aquí se han quedado sin matones que vayan delante. Con lo cual, vale. Conseguido, conseguido. Vale. Y en el momento en que no tienen matones, las tucas ya son completamente inofensivas. Porque tengo morteros, tengo los lanzacohetes. Y fíjate que ya me quedan solo esas poquitas. Que no les va a dar tiempo a poder hacer absolutamente nada. ¡Fiu! Han roto muchas cosas, ¿eh? Han roto muchísimas cosas. Pero bueno, nos llevamos aquí un enchufe y una especie de llave. Bueno, esto ya sabéis que es para construirte defensas raras. El rayo láser nos ha venido súper bien. Las cosas como son. Nos ha sido muy útil. Y bueno, pues esto la verdad es que ahora el problema es que no recuerdo muy bien cómo iba. Bueno, voy a dejarlo así tal y como estaba. Y ya luego ya miraré yo mi propio vídeo para ver cómo estaba antes la base. Y lo volveré a poner. Vale, lo que sí que voy a quitar son estas histerias que tenemos por aquí. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y este también fuera. Vale. A ver, más cositas que tengamos pendientes. A ver, tenemos aquí el botín de la operación. Con esto nos iríamos a 2.800.000. Con 2.800.000 que podemos mejorar en la armería. Los matones, por ejemplo. Entonces, eso puede ser interesante. Puede ser interesante. De hecho, creo que lo voy a hacer. Vale, vamos a congear aquí nuestro premio. Vale, y venimos por aquí. Y podríamos poner los matones. Espérate un momento porque lo que no tengo yo muy claro es que vaya a tener dinero para hacer ni tan solo un ataque. A ver qué ejército llevo. Llevo matones y zucas. Vale, bien. Nos gustan los matones y las zucas. Vamos a explorar primero las bases y luego realizamos ya nuestro ataque. Lo que sería nuestra pequeña incursión. Vale. ¿Dónde está el cuartel general de esta base? Aquí, que no lo veía. No, esta no tiene muchos recursos. Vamos a ver qué cositas nos vamos encontrando por aquí. Esta está un poquito mejor. Esta no me desagrada tanto. 170.000. Esto ya es otra cosa. Vale, pues venga. Vamos a atacar esta base. Cuesta 11.000. Yo creo que podemos con ella. Yo creo que sí que podemos con ella. Entonces, voy a cargarme esto. Voy a cargarme el cañón boom ese más que nada para que de ahora en adelante ya no moleste. Aturdidor que hay que romperlo siempre. Venga, ya estamos en 30. Vamos a ver si con 2... Ay, casi. Con 2 no acaba con el cañón boom. Bueno, de momento no voy a hacer nada con ese cañón boom porque no puedo tampoco hacer mucho más. Y vamos a iniciar nuestro ataque casi desde este lado, ¿vale? Entonces, para ello... Vamos a ir soltando. Tengo ya esto listo. Vale, el primer cañón boom que está ya disparando a los matones. Vale, lo voy a frenar ya porque ya enseguida nos vamos a ir acercando. Y no quiero que me revienten a todo el personal. Vale, ahí volvemos a aturdir todo eso. Vale, necesito... Necesito, por favor, que consigan un poquito de energía. Ahí ya lo tengo para cargarme el cañón boom el que estaba ahí al fondo. Vale, ahora se están cargando ya todos los cañones que vienen por aquí. Vale, creo que puedo medio curar ahí un poquito lo que viene por ahí. Vale, ese cañón también tiene que caer. Todo eso tiene que caer. Venga, nos venimos, nos venimos, nos vamos, nos alejamos, nos alejamos un poquito. Nos alejamos un poquito y vamos a curar todo nuestro ejército. No sé si será una buena idea o una mala idea. De momento ese lanzacohetes no hace suficiente daño. Así que yo creo que por aquí sí que los médicos pueden tener tiempo suficiente como para poder reponer... Reponer de vida a todo mi ejército. Vale. Y ahora quizá ya sí que sea el momento en el que puedo mandar a todos a que vengan hacia esta zona. Que rompan todo esto. Y vamos a inutilizar... Y vamos a inutilizar aquí estas defensas. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Por un momento lo hemos pasado un poquito mal, pero esto ya está superado. Vale, pues era bastante botín el que tenía este. Me daba 170.000 de oro, me quiero recordar. A ver si... Mira, fíjate, 200.000 por la estatua. O sea que muy bien. Vale, estamos con 3 millones y pico de recursos. Ahora ya sí que podemos poner a mejorar, podemos poner a mejorar muchas cosas, eh. Yo creo que vamos a ir a por los matones, ¿vale? Aunque bueno, los guerreros también, guerreros nivel 12, les da la salud. Lo que pasa es que me falta un poquito. Me falta un poquito. A ver, objetivamente utilizo más a los matones. O sea que vamos a mejorar los matones. Me dan más salud, me cuestan un poquito más y tienen un poquito más de ataque. Vale, perfecto. Pues con eso me vale. Vamos a... Vamos a reponer aquí todos los matones, los matoncillos que nos faltan. Me están llegando por aquí algunos barquitos. A ver, de edificios no puedo hacer gran cosa, realmente. Voy a poner a mejorar esto porque está a nivel muy bajo, pero ya está. Porque el resto... Estoy ahora, pues tengo mucho hierro, pero tengo poco de lo demás. O sea que de momento vamos a esperar a que consigamos algo que sea un poquito más suculento. Vale, me llevo esto. A ver si amarran ya los barcos. Eso es. Me llevo aquí todos los... Todos los dineros. 200.000 que podemos poner a... Un cofre. Podemos poner al submarino a que vaya a buscar algo. No digo por gastarme el oro. Pues este, por ejemplo. Pues venga, que se sumerja ahí. A ver si hay más cofres de estos que dan diamantes. Mira, aquí hay otro. Esto hay que mirarlo, chicos, porque luego se nos olvida. Igual que tampoco he mirado aquí el registro que hace tiempo que no lo miraba. Y yo creo que podemos... 5 diamantes, 5 diamantes. Me voy a hacer rico, me voy a hacer rico. Fíjate que llevo una semana sin entrar. Ay, qué vida esta, qué vida esta. Que es que no se puede, no se puede, no se puede estar... No se puede estar a todo. A ver, un momentito. Un momentito, vale. Que me había dado la neura. Digo, no, que verdad es que no estoy... Uy, no, no, con compartirnos. Esto es una porquería. Oye, he defendido, 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 defendido. Aquí me han asaltado, pero casi siempre dejiendo, eh. Ya lo estáis viendo. Aquí sí que me han conseguido ganar con tanques nivel 8. Bueno, ja. Es que, claro, ya atacamos... A ver, perdón. Esto también nos lo llevamos. Esto también nos lo llevamos. Granaderos, nivel 1. Bueno, yo creo que ya no tengo más... No tengo más diamantitos que recoger. Por aquí tampoco tengo nada más. Bueno, pues poquito a poco, poquito a poco. Ya ahora estamos mejorando ya los... Mejorando ya los matones. El siguiente objetivo sería... Tanto subir el cuartel general, que para eso me queda todavía un nivel más de experiencia. Pero sobre todo, para mí el objetivo es mejorar esta lancha de desembarco. Subirla un nivel más. Subirla al nivel 17. Y ahí ya podré hacer mi primer antorchero. Y podré por fin atacar con esos bichos nuevos que tienen muchísimo ataque. Y que tienen muchísimo ataque. Y que hacen mucho daño. Entonces, bueno, pues llevaré un antorchero y qué sé yo. A lo mejor puedo llevar un antorchero y todo. Médicos, a ver qué pasa. A ver si le da tiempo a romperlo todo. No creo, porque le falta el ataque. Pero bueno, en cualquier caso me hace ilusión. Y es el próximo objetivo. Uy, este árbol que se ha quedado aquí. Así que lo elimino. Y nada, chicos. Pues ya os digo. Un domingo de relax, de tranquis. Jugando Binglory. Haré streaming luego por la... El domingo. Ya sabéis que los domingos suelo hacer streaming. Ahora hago streaming de Binglory en verano. Porque de Clash of Clans hago streamings. Pues los lunes, martes, miércoles y jueves. Todos los días de la semana. Los primeros días de la semana. Hago streaming todos los días en Cancord. Entonces, bueno, pues en Twitch los domingos lo único que hago es Binglory. Así que, bueno, pues el que lo vea a tiempo. Si quiere estar por allí, allí nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, diciaros con muchísima responsabilidad. ¡Hasta pronto!